¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. está teniendo defensa Ahora yo le enseño cómo se juega con huevo Él me tiró un punto en ese eje bueno Él es el jugador pero yo soy el dueño del juego Y ese es el jugador Si yo me pago en el espanto Si, 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 si me he preparado Y yo me he preparado Y yo me he preparado Y yo me he preparado Por eso se le más me gusta el encendado Y yo me he preparado 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.